¡Yeah! ¿Sabías que el reconocido cantante cubano René Lorente interpuso el pasado 29 de agosto una demanda en contra del artista paisa Karol G, por supuesto plagio, en el éxito musical que fue lanzado en el 2021 en plataformas como YouTube y en el que tuvo la oportunidad de colaborar con Tiesto? El documento fue presentado ante el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico. Allí se logra leer que parece ser hubo una violación del titular de los derechos de autor y plagio en relación con la canción original compuesta en el año de 1998 y titulada algo diferente del compositor René Lorente. Y es que según parece hay similitudes líricas y elementos estructurales entre ambas canciones que van más allá de la simple coincidencia. Mejor dicho amanecerá y veremos en qué para todo esto.